Lo imposible podrás vencer, tienes gran corazón, lo sé, sabes lo que quieres, sí. Sigue luchando, sigue soñando, artista increíble, confía en tu talento, y todo lo que llevas por dentro. Sueña y vive tu historia, cada vez algo aprendes, haz la tuya, la historia, la tuya. Sueña y vive tu historia, me encanta tu historia.